Bueno, rápidamente surge otra variante de COVID, le llaman el Kraken, y ya es la cepa predominante en los Estados Unidos. Esta subvariante XBB.1.5, que eso a todo mundo le vale gorro, de Omicron, conocido como el Kraken, se volvió la cepa predominante en los Estados Unidos en las últimas semanas del año, acumulando 40% de los casos de COVID del país. Imagínense. Pero en cosa de semanas. Es que se ve que es contagiosa, pero en serio. Los casos relacionados casi se duplicaron durante la última semana, según estimaciones de los centros de control, y la prevención de enfermedades es lo que ha aliviado, avivado, perdón, las alarmas de la comunidad científica. No, y además, pues debe de avivar también ahí a todos los norteamericanos, porque allá, si aquí ya no se usa el cubrebocas en casi ningún lugar, allá menos. Menos. Allá te ven como loquitos si traes un cubrebocas. Ahorita me estaban platicando aquí, muchachos, de que hay unos familiares que fueron a pasar vacaciones y todos se contagiaron. Sí. Todos pasaron la Navidad. Contagiados. Con COVID. Bueno, en México no cantamos más las rancheras. También aquí hay mucho contagio, pero ya como que no existe. Y el caso del Kraken está tan rápido pegando todo eso que no sabe qué impacto tiene, o sea, hasta dónde, qué gravedad puede ocasionar. Sí, el efecto, el efecto del niño que podamos recibir con eso. Bueno, por lo pronto, pues hay que seguir cuidándose. Si no se ha vacunado, pues vacúnense. Si llevan dos, póngase la tercera. Si llevan tres, póngase la cuarta. Si llevan cuatro, pues pónganse la quinta. Y así, como debe de ser, hay que cuidarnos. Por favor, suscríbase, hágale like a nuestros contenidos.